de la pregunta que hicimos el día de ayer para nuestros faranduleros, la pregunta fue Te está gustando, acércate a Rocío, el nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara en Imagen TV y las respuestas obviamente eran simples, sí, no, no, no lo he visto y ganó el no lo he visto, arrasó con 64%, bueno, se entiende, llevan muy poquitos programas al aire este día sería el tercero, ¿no? Exacto, es una tercera... Dos, es una tercera cadena que además no tiene todavía esas audiencias tan poderosas como las tiene Televisa es decir, si tú preguntas, por ejemplo, quién ha visto cuando estrenan, quién es la máscara la mayoría te va a decir, ya lo vio, porque es las estrellas, ¿no? Al final de cuentas dicen por ahí que las estrellas hasta con la señal apagada va a tener rating ¿me entiendes? Tienen una ventaja de 60 y tantos años, esa es la realidad en el caso de Imagen, poco a poco va ganando audiencia, ¿no? Algunos de sus programas a mí me gusta mucho, qué chulada, el otro día que lo vi, dije, órale, ya entendí por qué funciona es muy bueno, qué chulada, ¿eh? Es muy bueno Pisa y corre con Nacho me gustaba y bueno, pues ahora que está evidentemente Rocío bueno, el resultado de la encuesta es el siguiente 64% no lo ha visto no lo ha visto, ok 20% no le gusta o sea, sí lo vieron, pero no les gusta no les gustó y el 16% sí les gusta bueno, ahí está ¿Lo viste que yo? Sí, yo lo vi ¿Qué pasó? Ok, bueno tengo problemas no me gustó el caso, el caso de ayer bueno, tengo dos problemitas y son críticas meramente constructivas porque además es un programa que está en vivo es un tercer programa el que vamos a ver hoy es decir, es un programa en construcción no se puede analizar igual que una telenovela porque una telenovela es grabada, ¿no? y porque una telenovela prácticamente no puedes corregir mucho bajo la marcha, ¿no? no, porque ya están grabados desde hace semanas muchos capítulos y hay una estructura y hay una idea en un programa en vivo se pueden cambiar cosas se puede cambiar la estructura se pueden mejorar situaciones siento que mejoraron lo que fue la iluminación yo la vi mejor iluminada ayer donde tengo problema es en dos puntos uno están desaprovechando a la invitada del mundo del espectáculo en el primer programa lo dije me parece que Lola Cortés tenía algo muy interesante que decir sobre el abuso recordemos ahí quedó una historia en el aire que nunca se pudo porque ella lo aventó en un programa en donde el formato no no se prestaba el concurso de baile, ¿no? ajá ese formato no se prestaba para que ella pudiera expresarse bien en un talk show por supuesto podíamos conocer más su historia y se desperdició hay que decirlo tal cual o sea parte era el día internacional de la mujer, ¿no? y tienes una mujer inteligente preparada, etcétera siento que no la aprovecharon ayer va Rosita Pelayo otra grande del entretenimiento que además tiene una historia de los últimos años durísima porque ha tenido una enfermedad que la ha desgastado en todos los sentidos económica, emocionalmente poco a poco va recuperándose lo cual es sorprendente y no pasó nada al momento de tenerla ahí ¿de qué hablaron? de otras cosas que nada que ver o sea que Rosita hubiera podido dar un testimonio de vida impresionante cañón, ¿no? de cómo lo ha superado y cómo lo está superando o sea yo a Rosita la vi hace poco en el programa de Monce y Joe y cuando la tuvo que ayudar Lupita Sandoval para que se pudiera levantar porque ya se puede levantar poco a poco ha tenido progreso y luego se cayó ahí fue tan conmovedor ver la lucha de una mujer de un ser humano que está tratando de restablecerse con toda con toda la fuerza de su alma y entonces la desaprovecharon por completo van cero y van dos famosas que sus historias no se tocan y perdón pero son historias muy interesantes y tengo problema con el tema de ayer no soy quien porque no los no los sé pero yo sentía que era falso el caso de ayer sí de qué se trató era una mujer que primero decía como que iban a ir enfocados en la depresión pero de ahí que había tenido como 20 años de depresión ajá pero bueno en realidad el tema principal fue otro porque porque era la violencia doméstica era la violencia intrafamiliar la violencia física y mental que el marido ejercía sobre ella el control que ejercía sobre ella entonces el tema siento que además se disfrutó o sea era algo así como que no quiero vivir y termino siendo otra cosa eso también me costó mucho trabajo sé muy bien que el equipo que rodea a Rocío es nuevo en este género lo cual ahí también siento que pueden tener problemas con los temas ¿no? de perder un poco la brújula porque siento que ayer se perdió la brújula empezaron con una cuestión y terminaron en otra y además no me fue muy creíble al menos mi percepción mi sentir yo no sentí que estaba viendo algo de verdad el hombre que estaba ahí ¿saben por qué? porque el hombre que estaba ahí sentado que supuestamente ejercía violencia contra su esposa yo lo veía y decía es que es el cliché de un villano de televisión o sea su mirada su expresión corporal su todo me decía esto no es real porque hay una cosa que es innegable la mayoría de los hombres que maltratan a las mujeres son encantadores con los demás sí son fijen muy bien que no pasa nada en el matrimonio son un corderito son un cordero frente a los demás que hasta la misma familia dice ay no me vengas a decir que que fulano te golpea entonces si yo lo veo ahí sentado ya con cara de malo yo sentía que era una actuación como para que veanme que malo soy ajá y luego como que lo quería yo reconocer yo tenía como esta percepción de yo lo he visto en otro lado esta cara desconocida esta cara no me no me es indiferente y luego llegó un amigo que también lo estaba viendo por mes ayer me dice este hombre yo lo conozco también o sea algo pasaba que tú lo estabas viendo y sentías que era falso el caso pero sentías que la persona que estaba ahí sentada no era no lo estoy asegurando estoy hablando de mi sentir como televidente o sea yo me pongo cualquier televidente yo me yo me puse ahí y yo sentí eso de ser verdad o ser mentira eso es otra cosa oye pues que increíble no teniendo a una mujer tan talentosa y conocida por todos y de todos conocidos su caso que es verídico su enfermedad todo lo que ha padecido Rosita Pelayo a tener otro caso que a tu percepción a tu ver fue falso pues que desperdicio de programa porque no se enfocaron en la verdadera en el verdadero problema de Rosita Pelayo en la enfermedad por ejemplo y como la ha superado sobre todo claro mira un amigo me decía ayer que recordando y ahora así que yéndonos al pasado él recordaba aquellas declaraciones de Cristina Saraley en su momento cuando dijo ya no voy a presentar casos de personas reales porque la gente ya no quiere contar ya no se quieren exponer y no quieren contar yo supongo que es muy complicado conseguir panelistas muy complicado siento que el que el que llega a ir ahí es porque busca algo como el primer día que eran denuncias de gente que buscaba justicia porque había pasado algo con sus hijas en este caso o sea sí creo que es complicado que alguien a quien vas a acusar porque él sabía que lo iban a acusar de violencia intrafamiliar vaya y se siente ahí esa es la realidad me cuesta trabajo entender que alguien va a decir sí voy a ir para que me den oye si vas a un talk show y tienes cola que te pisen pues sabes a qué vas y te niegas y entonces ahí le descubrieron que era golpeador y entonces ajá cómo estuvo la cosa sí y sabes también o sea todo esto es crítica constructiva el tema me sonó muy noventero el tema me sonó muy talk show de antes y sí creo que las nuevas generaciones traen otro rollito ahí y no se van a enganchar con estos casos y que las generaciones que ya lo vimos como me pasaba a mí con tercero en discórdia yo decía eso ya lo vi entonces tienen que cuidar mucho que los temas sean actuales que te logres identificar que logras porque el México de los noventas es muy diferente al México del dos mil veintiuno es muy distinto producir pues es otro México definitivamente es otro México hay otras necesidades hay otro otro tipo de lenguaje hay muchas cosas distintas entonces cuídenla arrópenla porque tienen a la reina del talk show mexicano tienen a la mujer que maneja el género perfecto perfecto manejar las emociones pero un programa no lo hace una sola persona no lo hace una mujer lo hacen muchas personas alrededor cuídenla porque siento que se les puede ir de las manos si entran en esos terrenos tan peligrosos de un talk show como los noventas caer en lo mismo que fue tercer en discordia correcto esa es mi percepción y completamente imparcial se los digo cuidado cuiden a Rocío cuiden a Rocío cuiden a la reina del talk show exacto no les pongan a lo burdo no les pongan a eso no les pongan a casos de mentira no les pongan algo que que se pueda empezar a saber o a decir que eso que vimos es mentira y si lo van a hacer no pongan actores que ya vimos en otros lados por favor por favor vamos a saludar si te parece a Rita Morales Esther Gómez desde Tijuana nos saluda Esther Alan Ramírez Alan Ramírez Luis Alameda Corazoncita Fulkes y yo nuestro consejo ya empezó a ver hasta que te conocí dice que está buenísima tú muy bien Marisela Maldonados Irani Romero Daniel Esteban Isabel Vargas Glenda Menjibar Lizy González Fátima Romero bienvenidos todos y todas ahorita los seguimos saludando claro que sí mira en Facebook saludo a María Soledad Mora a Itzia Ruiz a Liliana Varela a Ignacio Jiménez a Erika Luna a Fabricio Martín del Campo a Francis Gutiérrez a Mercedes Barreras bueno muchas gracias a todos los que nos están escribiendo en este momento y que están en sintonía de esta comunidad de esta transmisión